Viviste nuevas y mejores emociones Contigo aprendí Un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí Ver la luz del otro lado de la luna Con la luz del otro lado de la luna Con la luz del otro lado de la luna Con la luz del otro lado de la luna Con la luz del otro lado de la luna Con la luz del otro lado de la luna Con la luz del otro lado de la luna Con la luz del otro lado de la luna Voy a mirar que la vida sigue igual Como si tus pasos ya no cruzan el portal Voy a entender esta realidad Voy a mirar que la vida sigue igual Como consolar a la rosa y el jazmín Como si tu risa ya no se oye un jardín Como te mentiras que mañana volverás Como despertar si tu no estás Como despertar si tu no estás Si tu no estás Gracias Pablo Gracias Pablo Gracias 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 Gracias